nosotros enviar y que ellos nos lo carguen sería muy dispendioso para nosotros pero si los análisis de suelos del proyecto pasado ya los envié si ustedes toman ahorita un análisis de suelos nos dan la información si se puede cargar como una imagen se puede cargar como una imagen lo que pasa es que si lo cargamos como una imagen no lo procesa lo que procesa datos esto es Excel por eso toda la información se dio en Excel entonces continuemos el tipo entonces colocamos genérico y después nos viene la fecha que es la fecha que nosotros estamos tomando la observación entonces seleccionamos la fecha y ahí vienen notas en las notas que les recomiendo empecemos con la edad del cultivo cultivo con una edad de tantos meses o tantos años y ahí empiezo a describir los síntomas o lo que yo veo que tiene la planta listo que quede bien explícito después de eso selecciono donde me afecta la anomalía lo que más se nos acomoda en genérica es vigor vegetativo recuerdan seleccionamos vigor vegetativo nos sale o una X o un chulito entonces siempre le damos en el chulito cuando estemos seguros vigor vegetativo después de eso la ubicación exacta donde estamos en el lote entonces seleccionamos la ubicación vuelve y nos sale una X y un chulito entonces seleccionamos el chulito después de eso viene la fotografía solo se puede subir una ahorita en el ejercicio que hicimos en Monterilla solo un 3 una foto que se vea bien todo lo que ustedes escribieron en notas listo entonces le dan aceptando y después viene parámetros adicionales y tiene un más al lado derecho entonces le dan en el más y llenan ahí el nombre del evaluador que es el nombre del productor y finalizan aquí entonces cuando le dan guardar aparece un código ¿cierto doña Marta? aparece un código y pregunta si le dan aceptar entonces si están seguros de la información le dan aceptar no tranquila ya lo volvamos le dan aceptar y entonces les aparece ya que se subió una información ¿listo? ¿claro? entonces entonces cuando cuando yo cuando yo ya guardo esta información queda ahí entonces para yo borrar todo le doy esto ¿ya? y aquí todo esto me queda en blanco lo que no he explicado ¿ya? entonces ya los veo corriendo palote coger el café más palote para montarlo a la plataforma ¿cuál es?